Bienvenidos al Santo Evangelio de hoy, Viernes 1 de Enero de 2021 Lectura del Libro de los Números El Señor habló a Moisés, di a Aarón y a sus hijos, esta es la fórmula con la que bendeciréis a los hijos de Israel. El Señor te bendiga y te proteja, ilumine tu rostro sobre ti y te conceda su favor. El Señor te muestre tu rostro y te conceda la paz. Así invocarán mi nombre sobre los hijos de Israel y yo los bendeciré. Esto es Palabra de Dios. Que Dios tenga piedad y nos bendiga, ilumine su rostro sobre nosotros, conozca la tierra tus caminos, todos los pueblos tu salvación. Que Dios tenga piedad y nos bendiga, que canten de alegría las naciones, porque riges el mundo con justicia y gobiernas las naciones de la tierra. Que Dios tenga piedad y nos bendiga, oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben. Que Dios nos bendiga, que le teman todos los confines de la tierra. Que Dios tenga piedad y nos bendiga. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas En aquel tiempo, los pastores fueron corriendo hacia Belén y encontraron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Al verlo, contaron lo que se les había dicho de aquel niño. Todos los que lo oían se admiraban de lo que les habían dicho los pastores. María, por su parte, conservaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Y se volvieron los pastores, dando gloria y alabanza a Dios por todo lo que habían oído y visto, conforme a lo que se les había dicho. Cuando se cumplieron los ocho días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, como lo había llamado el ángel antes de su concepción. Esto es, Palabra del Señor. ¡Glore a ti, Señor Jesús! ¡Glore a ti, Señor Jesús! Gracias por ver el video